El Percusionista Para llevarles la noticia de lo que está pasando con la música, el folclore y la cultura puertorriqueña Y aquí frente al Capitolio de Puerto Rico Donde se fraguan las más grandes conspiraciones contra el pueblo Estamos aquí con Manny Que ha tenido una iniciativa tremenda Para defender la cultura y la música puertorriqueña Ya que se están dando ciertas situaciones acá en Puerto Rico Que está afectando nuestra música y nuestra cultura Manny, que es lo que está pasando aquí con estos bomberos que hay ahí Bueno Fabri, gracias, gracias Cunga Borico y saludos a Callezo Internacional Básicamente lo que estamos haciendo aquí son 24 horas de tambor 24 horas de música puertorriqueña en protesta Que es una enmienda que ha hecho un extranjero en el Senado Donde está reduciendo de un 30% por actividad El presupuesto designado para que exista música puertorriqueña en las actividades en Puerto Rico A un 10% anual O sea, que nuestra música, nuestra cultura Obviamente está en juego, menospreciada y marginada Es irónico y esto es mi filosofía Que yo tenga que luchar por mi patria y mi madrera Aquí mi mazuelo Boricua Lo he hecho como atleta alrededor del mundo Lo he hecho como músico en otros países Pero aquí mi propia tierra Abran esas mentes puertorriqueños Boricua No se dejen Estas veces tienen que responder Al pueblo Porque por nosotros que se supone que traten A quien le cabe en la mente Es inconcebible Que nuestra identidad cultural No la podamos expresar aquí en Puerto Rico Aparte de eso Me uno Me uno Me uno He sido obrero De lo que es la cultura y el deporte en Puerto Rico A todos esos programas Que le siguen quitando, quitando y quitando Puerto Rico no está para quitarles Para darle más Nos hacemos de tripas corazones Para el colmo Nos siguen quitando Eso no está bien 24 horas de tambor Tengo A mis compañeros Y siguen llegando Se lo agradezco Vamos a Al dejar de hablar Al dejar de quejarnos Vamos a actuar Puerto Rico está pasando por muchas cosas Y por eso somos uno Que son de protesta pacífica Y musical Para que el pueblo entienda Que nosotros no nos podemos quejar sentados Hay que hacer algo Y esa es la que hay El pueblo se está quemando Mujatz passayahuah El pueblo se está quemando Mujatz passayahuah Mujeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!